Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Hoy, nueva apertura de paquetes souvenir En este caso os traigo dos sorpresas que vais a ver a continuación Son 50 paquetes Y como digo, espero que me toque algo porque ya es hora Así que espero que os guste muchísimo el vídeo Recordad 10.000 likes si queréis un nuevo episodio Y vamos a abrir esos paquetes ¡Let's go! Y ya está muerto del inventario, así que vamos a empezar a abrir estos paquetes souvenir Como en el anterior vídeo, os pido por favor máximo apoyo Ya que esta es una serie bastante cara Abro muchísimo paquetes, más de 10.000 likes Si queréis un nuevo episodio En este caso os traigo dos paquetes El de Nuke, que por fin se vio en ese Navi contra Gambit Y también 25 paquetes souvenir de Cobblestone Donde vamos a buscar esa Dragon Lore souvenir Además os traigo una sorpresa que vais a ver a continuación En cuanto abra el primer paquete En este caso, como veis son 25 de Simple El mejor jugador para mí de Navi actualmente Así que vamos a ello Si conseguimos la P250 La Tec9 o la M4 Factory New Nos ha salido rentable ya el Open Ninja Que son armas bastante caras Porque es muy muy complicado que salga en Factory New Como estáis viendo, se está abriendo más rápido de lo normal Porque se abre así de rápido De hecho, voy a escucharlo un momento Porque también diría que se escucha diferente También estáis viendo que se escucha diferente al abrir Lo abro tan rápido porque quiero que estas aperturas sean bastante más rápidas Y que se gaste menos tiempo entre que abro una caja y otra Porque sé que hay muchos de vosotros que vais al final para ver lo que me ha salido A partir de ahora os prometo que si os gusta este estilo de opening Así más rápido os lo voy a traer, ¿vale? Yo pienso que es mejor porque como en estos paquetes suvenir es tan difícil que salga Que salga algo rentable Pienso que, no sé, que así os va a molar bastante mal los vídeos Ya me lo diréis en los comentarios, por favor Vuestra opinión es muy muy importante para mí Y lo dicho, por fin hemos visto Nuke, ¿no? Pero lo hemos visto tras un repaso de la hostia En este caso de Gambitanavi Ayer, bueno, no, ayer no Porque lo estaréis viendo el domingo El viernes fue un día bastante inesperado Con muchos resultados De hecho, el sábado ya vemos a Cloud9 con un 0-2 Virtus Pro que le metieron un repaso de la hostia Lo de Quantum que va 2-0 Cosas que realmente muy muy poquita gente Se lo esperaba, ¿no? Nadie ha puesto un 3-0 a Quantum Como Quantum quede 3-0 eso va a ser No sé, la sorpresa, ¿no? De este Major Porque como digo, nadie nadie se lo esperaba Hay equipos que parece que están dormidos, ¿no? Que no están sacando su máximo potencial Así que veremos qué es lo que pasa en lunes, ¿no? Porque mañana lunes es cuando se acaba esta fase de grupo final Donde puede haber de todo Como digo, yo creo que va a estar muy muy competida Otra cosa que me está sorprendiendo muchísimo Es que no está apareciendo Cobberstone apenas Está apareciendo muy 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 poquito Y bueno, para vosotros es una mala señal Porque como sabéis, los paquetes Cobberstone Es el paquete que más dinero vale Y yo la verdad que me está costando muchísimo Conseguir paquetes souvenir a más o menos buen precio, ¿no? Los Tekkenies ya se han disparado de precio Ya valen más de 40 euros cada uno Y en el caso de los que os he traído yo Me han costado entre 25 y 30 euros cada uno Imaginar eso ¡Uh! ¿Eso es una putada? He visto el morado y he dicho ¡Ha tocado la Teknine! ¡Qué putada, tío! ¡Hostias! Me acaba de hundir el pecho de una manera muy muy bestia Imaginaros una Teknine de Simple Factory New ¡Hostias! ¡Chavales! ¡Chavales! ¿Ya me puede tocar a Dragon Lore souvenir? ¡Por favor! De momento, por cierto Para la gente que pregunte No ha salido ninguna Dragon Lore souvenir De esta Major de Boston Así que por lo tanto Todos estamos esperando a ver si sale algo La Major del año pasado La que fue, si no recuerdo mal En Atlanta Tocaron muchísimas cosas En la de la Elite de Atlanta Pero en este caso De momento no está tocando absolutamente nada Como a mí Por cierto Deciros también que estoy abriendo paquetes souvenir en Twitch ¿Vale? Si visteis el vídeo de ayer De los mejores momentos de Twitch Donde me tocaron dos cuchillos Y también me tocó ese AK Star Trek Si no me equivoco fue el último AK La Dempress Literalmente No me tocó nada Abrí otro 50 paquetes souvenir Y yo lo he dicho Lo estoy intentando chavales Estoy yendo a por esa Dragon Lore souvenir Porque sería la primera persona Que la consigue dos veces Porque nadie en la historia La ha conseguido dos veces Así que bueno chicos y chicas Yo creo que este opening de Nuke Está acabando Estar a la Tech Night No la P250 En estas últimas tres cajas Está chunga Está chunga la cosa Así que nos vamos a ir a las cobestons ¿No? Que es lo que todo el mundo Está esperando Yo como siempre os voy a traer Cobestons y O sea Cobestons junto a Nuke Y Overpass ¿Vale? Una de esas dos Ya que también la de Overpass Ha salido por ejemplo La Masterpiece Pero ha salido Minimal Wear No ha salido Factory New También ha salido Si no recuerdo mal Voy a poner cobestons por aquí Ha salido también el AWP Pero Minimal Wear Por lo tanto chicos y chicas Estamos esperando A ese momento mágico Que salgan ya las primeras armas Que todo el mundo quiere 25 paquetes de cobestons Chavales Vamos a abrir aquí ahora mismo Armas que nos interesan Esta USP En Factory New Serían 300 dólares También nos interesa Por supuesto La DS League El Factory New La Caballero Hay mucha gente Que se piensa que vale Miles de dólares No os equivoquéis La Caballero cuesta Entre 300 y 400 dólares No estaría mal Por supuesto Que nos tocará La Caballero Y el AWP Dragon Lore Que Bueno Puede ser lo que todo el mundo quiere Lo que todo el mundo está abriendo Y a ver si tenemos la suerte Aquí en el canal Yo como digo siempre Vuestro apoyo para mi Es muy importante Que lo reventéis a like Que lo compartáis Que la gente vea Que lo estoy intentando Y que quiero Esto es una putada Esto es una putada Atras putada O sea Se está pasando el juego conmigo Están apareciendo las armas Ahí que nos interesan Y nos están dando por Pero bueno Mientras no me quede al lado La Dragon Lore Yo estoy Pues no sé No iba a decir contento Pero contento tampoco ¿No? Porque La verdad Como siempre lo digo Chavales Venden los paquetes Suvenir ¿Venden los paquetes Suvenir? Porque Aquí que te salga algo Es muy 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 complicado Y muy poquita gente Que lo puede contar Y son más de 20 euros Que podéis destinar A un arma muy buena O a un inventario Incluso podéis hacer un inventario El problema es ese ¿No? Que no está saliendo Tanto Cobberstone Como me gustaría A día de hoy Yo estoy grabando Esto es sábado ¿Vale? Solo ha salido Una vez Ese Cobberstone Que ha salido Con el Space Soldier Y Cloud9 Que por cierto Cloud9 va a 0-2 Está complicado Para el equipo Americano Mucha gente Que lo puso 3-0 Otra vez Porque como quedaron 3-0 En la fase Grupo Dijeron Bueno Va muy muy bien Así que vamos a darle Una oportunidad Pero en este caso De momento La están palmando Venga chicos Nos quedan 12 paquetes Hay oportunidades 12 oportunidades Sabéis lo peor de esto No es a la hora De abrir los paquetes ¿Vale? Lo peor es a la hora De venderlos Cuando ves Que cada arma Que te ha tocado Vale 5-20 céntimos Ese es el peor momento Es un momento Que no se lo recomiendo Ni a mi peor enemigo Pero bueno Yo he dicho Que voy a hacer 3 vídeos De opening ¿Vale? Los streaming Ya más o menos Al margen Ya veréis Si voy haciendo Más o menos Pero vais a tener Aparte de este opening Uno más Cuando se vaya acabando La major Que es el domingo ¿Vale? El domingo Cuando se acabe la major Tendréis el último opening Si queréis más Como digo Si está Factory New Nos salvamos Chavales Veo que está muy bien Veo que está Bien Por favor Por favor 3 2 1 Fiel tester Pero si está perfecta Pero si está perfecta Perfecta tío Que putada chavales Ese arma Como digo Factory New Vale 300 dólares Nos ha vacilado Un poquito El juego de nuevo Nos han salido Dos voladas al lado Nos ha pasado La USP Justo Joder Nos ha tocado Que iba a decir La USP En fiel tester Una pena Bueno Al menos nos llevamos Esa USP Para ahogar las penas Pero en fin Chicos y chicas Espero que os haya Encantado este vídeo Como digo Con esta versión rápida Porque sé Que son muchos paquetes Los que abro Y yo lo he dicho Yo prefiero abrirlos Así rápidamente Que el dolor se vaya Cuanto más rápido Mejor Antes que haceros Perder el tiempo Si llegamos a 10.000 likes Tendréis ese último vídeo Vamos a ver Lo que sale Chavales Dame algo bonito Va Dame algo bonito Bueno Un MP9 Dark Age Que al menos Yo creo que un Eurete No lo puede dar Además de Socks Las últimas que me quedan Vamos a ver Son del De Santares Que está haciendo Una Major Espectacular Y de Socks El jugador De G2 Último paquete Chicos y chicas Último paquete Aquí se nos ha salido Casi mil euros O sea Increíble Que lástima chicos Que lástima Habrá un último intento Yo no descanso Hasta que me toques A Dragon Lore De suvenir Espero que os haya gustado De corazón Esto es lo que nos ha tocado En este opening Menos mal que no ha sido A vosotros Mil gracias por vuestro apoyo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima